Recorrer el Perú nos permite ver el trabajo de muchos peruanos. Sabemos que en cada rincón de nuestro país existen mujeres y hombres que se esfuerzan por salir adelante. Ellos son hacedores de un Perú mejor. Pero en esta lucha faltan más peruanos. Prepárate y ponte en acción, porque llegó el momento de estar Haciendo Perú. En este programa, produciendo con aeroponía, tecnología espacial revoluciona el cultivo de la papa nativa. En Candelaria estamos Haciendo Perú. Talento que juega con madera, conociendo el arte de un joven peruano que está Haciendo Perú. Esto me gustó mucho desde niño, trabajar con la madera sobre todo y el diseño. Y me gusta mucho y me divierto haciendo estas cosas. Y si no lo viste la semana pasada, un cavernícola nos dice, no seas salvaje. Diviértete y aprende en una nueva secuencia de Haciendo Perú. Fernando, cuéntales a todos lo que me acabas de decir. Que somos unos salvajes a acotar el clauso. Que el clauso solo debes hacerse para accidentes, para cosas muy necesarias, pero no para apurar a la gente. Todos estamos... Todo en Haciendo Perú. Gracias a... All Tursa. Viaje seguro y bien atendido. Provide. Haciendo del Perú un país de emprendedores. Indeco. El valor de la calidad. Pacífico Vida. Vive seguro, vive mejor. En Villamaría del Triunfo vive un joven que sorprende por su talento para trabajar con la madera. Prepárate para conocerlo en el siguiente reportaje. Lleve el arte en sus manos y lo acompaña siempre un juguete de madera. Magno, un joven de 29 años, nos invita a su casa para compartir con nosotros todo su talento. Hemos llegado a Villamaría del Triunfo para conocer a Magno, que luego de muchos años de aprender lo que es el arte en la madera, ahora él tiene su propio taller y le enseña a otros además a hacer lo que él ya sabe hacer muy bien. Sí, esto me gustó mucho desde niño, ¿no? Trabajar con la madera sobre todo y el diseño. Y me gusta mucho y me divierto haciendo estas cosas, ¿no? Ahora, tú estudias esto todo a tu primaria y secundaria en un albergue muy cerca de acá de tu casa. Y luego, ¿cómo decides hacer de esto un negocio? Ya empezar a vender estas piezas innovadoras, lúdicas, para niños, para adultos. Me vino la idea porque nosotros, bueno, yo estaba participando en un grupo de jóvenes que queríamos hacer algo, ¿no? Sobre todo que en estos tiempos no hay mucho trabajo, que es difícil y para nosotros que recién empezamos el colegio, terminamos el colegio, entonces hacer algo como esto era... Querían generarse sus propios recursos ustedes también. Sí, así es. Algo muy importante es, digamos, los insumos que utilizas. Tú utilizas cedro y caoba, pero reutilizado. Sí, en realidad, de Biel Salvador compro los pequeños tacos, los habilito. Luego que he utilizado esta madera, porque siempre me quedan retazos mucho más pequeños siempre, los que los vuelvo a utilizar para otras cosas más pequeñas. Es decir, acá tú no desperdicias absolutamente nada, todo tiene uso. Todo está guardado en cajas de acuerdo al tamaño de las maderitas. Ahora que estamos en el taller de Marc, ¿no? Tomás, no me vas a explicar cómo empiezas un proceso. Tienes acá las maquinarias. Para hacer lo que es uno de mis trabajos, normalmente necesito una caladora de iván. Caladora. Que es esta. Y necesito una lijadora, que es que esta la adapté porque en realidad esto es para afilar, ¿no? Saqué esto y le puse esto, ¿no? Y una lijadora, ¿no? Y finalmente con eso, bueno, o sea, los edificios. Los huecos. Esto es para hacer los huecos, no todos los huecos. Igual el del cocodrilo, ¿no? Son algunas piezas que hay que pegar, luego que hay que unir con tarugos. Diferentes tipos de tarugos se unen. Las ruedas que sobre todo le da el movimiento, ¿no? Cuando danza. Mira, eso es lo que usas en vez de tornillos, podríamos decir, ¿no? Y tú vas avanzando siempre así, piezas, ya tienes como que moldes de tales piezas, tales piezas. Sí, normalmente cortamos algunas cosas, luego las armamos, ¿no? A ver, ¿cuáles son tus diseños propios? Este es un diseño propio. El camaleón. Porque muchos otros, me contabas, tú los sacaste pues de libros alemanes, ¿no? Sí, de la idea. Y este es un diseño propio también, que mi papá me pidió como para su signo. Ese le falta su bola. Bueno, claro, le falta el caparazón. El caparazón. Tipo si estoy cansada, o tú, que tienes un hijito, ¿no? Estás jugando con tu hijo, con tu sobrino, y de pronto el chiquito se distrae y tú estás cansada, porque los niños te absorben un montón. Te pasas esto por acá también. Mientras el chiquito descansa, te lo pasas por acá en el cuello. Ay, la tensión. Tienes acá el arca de Noé. Con todos sus animalitos, mira. Un gallo, esos son pajaritos. Un canes, todo de madera, ¿no? Simplemente cortado así, ya. Tienen para guardar aquí dentro. Esto se abre y se ponen todos los animalitos si quieren guardar ya después de jugar y otra vez poder sacarlo. Vimos al taller, vimos las maquinarias, y lo que queremos ver ahora es cómo se hacen, pues, todos los instrumentos que más lo realiza, pero para eso nos vamos a ir al parque industrial a conseguir los insumos. Sí, la madera. Bueno, vamos a comprar madera para reutilizarla. Vamos. Vamos. Vamos.